Edwin Cardona abrió su corazón y habla de manera emotiva acerca del momento por el que atraviesa el equipo, una posible salida de Antonio, el turco Mohamed y de la situación por la que atraviesa él y su familia. Pero el único que revierte esa situación soy yo, yo soy el único que puedo autocriticarme, mirarme al espejo y bueno, yo acá la verdad no vengo a quedarme toda la vida, yo con respeto lo digo, pero yo la verdad me gusta, me gusta que me critiquen, me gusta que hablen de mí, porque eso me conlleva a mí acá seguir trabajando. Yo creo que es como todo, uno ahí como aficionado pues le duele, obviamente, ¿a quién no le va a doler que el equipo es malo o que el equipo pierde? A todo mundo, a nosotros los jugadores, ¿quién va a salir contento? ¿Pero se aceptan los sabucheos? Claro, porque el equipo no gana, uno también tiene que aceptar esas cosas, pero a veces pasan el límite, saben que de pronto hay familiares y eso, pero bueno, uno lo único que tiene que decir es, eso también le sirve a uno de reflexión y pues mira que de pronto yo ando tranquilo, pero hay otras personas que reaccionan o reaccionan diferente, mira que fue una reacción así de mi madre, pues ante la gente ya les pedí disculpas, si se los vuelvo a pedir, pues por acá que tengo la oportunidad, son cosas que pasan, pero creo que uno también al respeto, pues en ningún momento le ha faltado el respeto ni a la madre de él ni nada, entonces son cosas que pasan, pero uno no echarle mente de eso, solamente estar tranquilo y demostrar en la cancha por qué estás acá y ya. Me siento triste, me siento de pronto con esas ganas de demostrar, de hacer goles, de aportarle a mi equipo, pero pues no se dan las cosas. ¿Inquieta el que posiblemente se dé una salida como la gente lo está rumorando del turco Mohamed? ¿Te inquieta a ti como jugador? Sí, creo que a uno, pues la verdad para mí no debería de salir, ¿por qué va a salir? Entonces tenemos que salirnos todos, tenemos que echarnoslo a todo el equipo, los jugadores, el técnico, porque acá todo es un equipo, lo que te digo, no es el turco solo, creo que así es el fútbol, hoy estás arriba, mañana estás abajo, pero creo que a veces se basan mucho en señalar, en señalar, y creo que tenemos que dejar eso a un lado, estoy muy tranquilo, pueden ver que antes me tratan de que soy muy soberbio, pero es mi forma de ser. ¡Gracias!